De verdad que hoy se nos iría todo el día saludándolos, pero cuando veo sus rostros, veo sus caras, de verdad lo que siento es un agradecimiento enorme, un compromiso también, de manera muy fuerte y sincera con estas comunidades, que han sufrido mucho, que han sentido muy seriamente como han ido olvidándolos los gobiernos, como poco a poco fueron dilatando la inversión, como poco a poco fueron apagando esa luz de esperanza y fe que tenían en la administración pública. Por eso quiero decirles y ratificarles que soy el alcalde de la zona rural, también de los que lógicamente votaron por mí, pero también de los que no votaron por mí, y de los que se atuvieron de votar porque no creen en la clase política, porque les ha quedado muy mal, y yo siento eso. Siento que la clase política tiene una deuda enorme, sobre todo con estos sitios tan importantes, con estas veredas y corregimientos, con estas comunidades que se han visto afectadas. Por eso conozco las necesidades, las caminamos juntos, hicimos grandes recorridos, escuchamos a la comunidad. Yo entiendo lo que están sufriendo hoy. Siento los temas tan importantes y relevantes como es el agua potable, los servicios públicos, la falta de una política de inversión social, la falta de empleo en el campo, la falta de ayudar a nuestros campesinos a que se fortalezcan, de apoyar a nuestras madres cabeza de hogar campesinas, y a la mujer monteriana campesina que requiere todo el empoderamiento. Y por eso estamos aquí hoy, a decirles y ratificarles que tienen su alcalde de Montería, que es de ustedes, que es de la zona rural. Que devolveremos el emprendimiento, le devolveremos también la seguridad con nuestra policía y nuestro ejército, trabajando de manera articulada. Que nuestra gestora social, haremos lo posible y lo imposible, también, por venir a ayudar a estas comunidades, por generar unos esfuerzos de cultura. Aquí, hace unos minutos, estábamos viendo cómo podemos transformar la vida de los monterianos, cómo podemos transformar la vida de la gente, apostándole a la cultura, apoyando el emprendimiento, mejorando la educación, mejorando esos valores que se han perdido por esa falta de inversión. Hoy queremos dar nuevamente esa voz de esperanza, esa semilla que nace, que se rejuvenece con la fe. Hoy, más que nunca, quiero decirles que mi compromiso es ese. Hoy, como alcalde de la ciudad, vengo aquí, también a darle las gracias, pero nuevamente a escucharlos. Hoy, conocemos los problemas, los sentimos y los llevamos en el corazón. Y tenemos, no cuatro años, tenemos unos meses para empezarlos a resolver. Porque esto, de verdad, y como hacemos la política pública de la gente, es atacando los problemas reales de la gente real, de lo que se está sufriendo. Y por eso le pido a mis colaboradores, a mi equipo de gobierno, que no perdamos un minuto, que no perdamos un minuto de este tiempo valioso que nos regaló Dios y los monterianos para trabajar por ustedes.